Escuchame, una cosa que me causó mucha curiosidad fue hoy cuando me dijeron que le habías hecho una entrevista a Luis Miguel. ¿Me podés explicar eso? No lo pases, lo que te pido es que no lo pases. Escuchame, lo peor es que... ¿Me podés explicar cómo llegaste vos a hacer una entrevista a Luis Miguel? A mí me contrataron para ser finalísima del humor. No, no, no. ¿Qué hacías? ¿La cabina de los mil australes? Una cosa es ver la cabina de lejos y en televisión y otra cosa es verla así. No, no. Sí, conduje finalísima. No, me vuelvo a loco. No, mirá. Pará. No, mirá. Creo que estabas en reemplazo. Componía un... ¿Un conductor? Sí, Moniz. Claro, en reemplazo de Simons. Pero pará, componías un conductor, ¿te gustaba la conducción? No, no. Después me di cuenta que tenía que salir ahí corriendo. Pero ves, era como un personaje. Pero te aplaudían un montón. No, no. Eso es la cláctica. Jimmy Fallon. Y voy a agradecer a ustedes... Con el teyango parecido Rod Espigua. Es nuestro... 007. ¿No? Muchísimas gracias. Y me quedaba grande el smoking. Y me acuerdo que la vestuaria me metía un gancho atrás en el pantalón para que no me... Para que no se me... Es porque había mucha hombrera. Pero pará, pará. Hombrera. 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 No eras mal conductor, ¿eh? No. Acá te joder. ¿En serio? Eran otras épocas. Es como un personaje. Es un personaje. Es un personaje de... Pero en esas épocas era todo un poco... Así, claro. Todo más protocolar. Sí, sí. Todo más respetuoso. Todos esos son extra. Esos que aplauden son... Sí, claro. Sí. Escuchá. Y público invitado. Pero era divino. Me contás lo de Luis Miguel. Cuéntame lo de Luis Miguel. Y bueno, de ahí sale lo del reportaje. Porque se arma ahí Canal 9, lo contrata Luis Miguel, no sé para qué. Y el conductor de finalísima era yo. Y bueno, dicen, tenés que hacer un reportaje a Luis Miguel. Me pusieron un smoking blanco y yo hice... No, pará, pará. ¿Lo tenemos? No, no, por favor. Tiene que estar... Escuchá, mirá esto, mirá esto, Dani. Pará, a ver, ponelo. Es el pelo de Luis Miguel cuando era un niño. Es el pelo de Luis Miguel, Dani. No, no, es el pelo de Luis que tenemos ahora, que es un tipo. Qué buena época. Ya era... ¿Y a los 50? ¿Eh? No. A uno de los 50... Esa risa falsa. Pues no lo sé. No sé cómo estaría yo a los 50 años. Y estaba todo escrito el reportaje, además. Y todos nos hacíamos lo simultáneo. Con la respuesta. Tendré mucho que contar. Eso, si ya a esta edad ya tengo mucho que contar, imagínate... Era mala onda ya en esa época, ¿no? No sé, porque no... Lo vi cuando bajó al piso. Me habían dado la trale. Mirá cómo me sentaba, qué pedazo de... No se recuerdo. Le ponías el pecho, Dani. Es genial. A mí me parece... Estás haciendo un personaje. Es feliz. No sos vos. Esa manito. No, pero es genial, es genial el... Pero pará. Estabas, eras amo y señor de la escena, ¿eh? Claro. Estabas más relajado vos que él. Estabas más relajado vos que él. Te veía en serio. Más dominante vos. Empoderado. Empoderado. Era un fanego empoderado. Tomá. Con el pecho bien adelante. Me vuelvo loca. Bueno, pero es que...